Pues hagamos ahora a Kiko Vamos a hacer a Kiko Después de haber ya hecho Rufo Ahí está el Rufo Rufo va a pedirlo muy mal Bueno, ahí está por último Guau, guau, guau Ahí está Vamos a Mi computadora Tocar un gran piano Todo está bien aquí Así queda Kiko Kiko de los Muppet Baby Muppet Baby Muppet Baby Falta Kika Kika y Beto Y el otro